¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Yo en el 8! ¡Yo en la palabra de los 8! ¡La A'íso! ¡Muy pentru en los 5 metros! ¡Bajo! ¡M aquatic, un poco! ¡M té'n nuevo! ¡ returning esto! Cuclillas, tomarse, pierda en oreja con oreja, hombro con hombro. Ahí la mandé. Segunda, coordinación de insulina. Cuclillas, tomarse. Adiós. ¡Vamos, mantenga, mantenga! ¡Llevo, chicos! Ponés orejas con orejas. Vamos a jugar el inline. O sea, en el tránsito. De nuevo. Vuelve bien. Yo lo voy a lavar al ocho. Uno, dos, tres. Traño, ¿y otra hizo? ¡Sí! Cuclillas. ¡Ajo! ¡Tomarse! ¡Ajo! ¡Vamos! ¡Sigo! Última. Tranquilo, venga, moleque. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuclillas! Segundo. ¡Vamos! ¡Tomarse! Brasos. Ya. Un, dos, tres. crew en cuestión de hacia atrás. ¡Uro! Fuemmuro. ¡Sigue! Sí, sigue, sigue. ¡Luyan. Faémiento,az. ¡Alha! Fuegr�. Fue, alpa. ¡Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Echo! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más 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 derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más 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 derecha, más derecha, más derecha! ¡Más derecha, más derecha, más derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! Bueno, 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 sí. No, no, polinesios, no te polinesios. ¡Polinesios! ¡Polinesios! Ataca, ataca la joya a la dejo, polinesios. ¡Buena, buena! ¡Bueno, bueno! ¡Polinesios! ¡Mono! ¡Salió, salió! ¡Ayúdalo! ¡Ataca! 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 ¡Vamos con la mano! ¡Izquierda! 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 ¡Izquierda tuesta! ¡Sigue! ¡Qué bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Arte! ¡Artega! 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 ¡Abre de este! ¡Artega! ¡Ataca! ¡Artega! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo, Paulito Calderón! ¡Chau, a'ma! ¡Chau! ¡Qué buena! ¡Pero qué buena ha jugado! ¡Muy bien! ¡El Calderón es mínimo más fatal! ¡En defensa no más, Rafa! ¡Buen aire! ¡Ancho a 25, sí, pero con sentido! ¡En defensa! ¡Ancho a 25! ¡Pero en ataque vamos a la mano! ¡Ataquemos, ataquemos! ¡Juguemos, juguemos! ¡Vamos! ¡Buen try! ¡Vamos a la mano! ¡Viene el Calderón! ¡Excelente! ¡Aqueles 15! ¡Dale! ¡ need to runa! ¡Solo en defensa de las patadas! ¡Solo en defensa de las patadas! ¡Muy bien, moro! ¡Vamos, vamos, arriba, hueón! ¡Vaticano, vaticano! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cinco, cinco! ¡Ya, Cantorón! ¡Marco, Venezuela! ¡Vaticano, vaticano, vaticano! ¡Vaticano, tú estás! ¡Adelante! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los arriba! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los abajo! ¡Bien! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Muy bien, ahí está! ¡Muy bien, ahí está! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Viene esa defensa, Uyun! ¡Viene esa defensa, Uyun! ¡Viene esa defensa, Uyun! ¿Qué equipo cambió? Parece que está claro que viene, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien esa defensa, Uyun! ¡Muy bien la disciplina! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Mesión! 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 ¡Uno! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Quiرا! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya vini! ¡Cuyo vini! ¡Cuyo vini! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Burra! ¡Tú, tú, tú! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado, Rafa! ¡Ayúdanos, ayúdanos, Cristian! ¡Ságanlo, ságanlo! ¡Arriba, arriba! ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¡Bien, mono! ¡Mamá! 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 ¡Mamín, alla por! ¡Mam Xavier! ¡Mam amor! ¡Mam�! ¡Mam Bolsonaro! ¡Marco! ¡Poblete! ¡Ojo por la base! ¡La hacen siempre! ¡La face, la синuarja! Pero cuando hay gladiador, o toda la cancha... Las pasé a Augustine al Fox, ahí es la segunda parte. Espera… Hay 517 inspectores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Los! ¡Los! ¡Buen respaldas! ¡Buen respaldas! ¡Buen respaldas! ¡Buen respaldas! Un pacadillo me voy moviendo Cuando giro ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Están filmando! ¡Ven Andrés! ¡Vale! ¡Ya! ¡Galderón! ¡Valenzuela! ¡Atentos! ¡Saltadores! ¡Alan Macleo! ¡La robamos! ¡La robamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos George! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ... ... ¡Vámonos! ¡Buenos, mono! Pablo, Pablo, si no metes, marquemos la rápida, los primeros de línea, del 1 al 5, marca para la rápida. Dale ahí, del 1 al 5, si no metes, marquemos la rápida. ¡Vamos! ¡Sí, playa, fuego! A ver, mis favor, pa. Gracias. Perdón, perdón. Marquen, marquen, del 1 al 5, marquen la puerta. ¡Shhh! ¿Tiene que pegar el mini? Sí, bueno. Seguimos igual nosotros, weón. Bien Rafael Ruiz. ¡Rafá! Bien Rafael Ruiz. ¡Vamos! 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 ¡Dése vuelta! ¡Ala, enchetando ala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo van? Eh... 5... 10... 3, 10, 3, sí. Gracias. Nada. ¡Lle,le,le! ¡Por la fría! ¡Lle,le! ¡Lle,le! ¡Lle,le,le! ¡Lle,le,le! ¡Bien, blanco! ¿Cuáántos propones? ¡Lle,le,le! ¿ nellí. ¡Lle,le,le! ¡este,4! ¡Lle,le! ¡Nos, pots, owning! ¡Segura! ¡Mienme acá! ¡Mienme adelante! ¡Abre el túnel! ¡Abre el túnel! ¡Abre el túnel! ¡Abre el túnel! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿No me estaba por acá? ¿No? ¡Agui! Sí ¡Agui! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por la base! ¡Vas por la base! ¡Fanti, Fanti! ¡Fanti! ¡Abajo! ¡Que te pongas bien abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por la base! ¡La base! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Fanti! ¡Mamá! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, Marco! ¡Vamos con todo el equipo adelante! ¡Poblete! ¡Pican Blue! ¡Pican Blue! ¡Panty! 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 ¡Ada, vamos a hablar acá, pero no va a salir de Iván, se saca el bien de... ¿Cómo, cómo? Que salga el bien. ¿Ahí? Sí, sí, así que ahora, cambia, cambia y se me papeca bien. Al Iván dijimos Lopo Guido, porque la roja a mí y no le apagó. ¿Los llevamos? ¿Estamos acá? Pero después, el solo trae esta por Yacuni... Ah, esperá, yo te he dicho... Escúchame, que no caminen el tiempo, que no caminen. Los cinco adelante quizás, cada uno queda para el tiempo. A ver, hermano. ¡Ataca, ataca! ¡Eso, mierda! ¡Bien, Marco! ¡Eso, toma! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Bajo, forward! ¡Bien, mierda! ¡Fuega la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Muy buena! ¡Bien, uy Jones! ¡Muy bien, uy Jones! ¡Bien, esa power! ¡Bien, el pick and go! ¡Ahí! ¡Bien! Marcos Valenzuela, excelente, vamos. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Date vuelta! ¡Poblete, explota! ¡No camines! ¡Luciano! ¡Date vuelta ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Haz un espuerna con el Team! ¡Muchas gracias! ¡Maná! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El Scrum, Guayo, Teo, Sunshine, ¡vamos! ¡Presión! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! 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 ¡Mira el juque! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Dale, muralla! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos cojando! ¡Vamos, hermanos! Me parece que 22-24. Pero no estoy seguro. ¡Vamos, a ver! ¡¡Vamos, amigo! Bueno, eso tiene lo que es parte de nosotros, nosotros vamos a tener que ir al pueblo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Teo! ¡Fréntate, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Fréntate, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Fréntate, Teo! ¡Viene, Preciado! ¡Viene, Preciado! ¡Viene, Preciado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Dale, burro! ¡No, tío, estoy llegando, dale! ¡Burro! ¡Burro! ¡Bien viejo, bien! ¡Bien troleado! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí 22-24 Ahora 22-24, sí Antes ¿Pero cómo van a cobrar el trade? No sé ¿Pero cómo van a cobrar el trade? ¿Pero cómo van a cobrar el trade? ¿Pero cómo van a cobrar el trade? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero! 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 ¡Bien, joven! ¡Bien! 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 ¡Bien, yo quiero! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Vamos! ¡Vamos con el jugador! ¡Muchillas! ¡Vamos! ¡Lazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue todo! Mentira. ¡Vale! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Eh, eh, eh! Yo quiero un poquito de adoración, pero señor Islán me tengo que ayudar. ...y no te cobran. ...y no te cobran. ¡Hoy! ¡No me puedes cobran! ¡Es que son en Australia! ¡Fuera! ¡Se me callamos para acá! ¡Claro que es mi persona con una amarilla para que no calme! ¡Que ha te callado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuclillas! ¡Ajo! ¡Meto! ¡Uno, tres! ¡Ajo! ¡Uno! 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 ¡Muy bueno! ¡Guívenes! ¡Lleviámonos bordo! ¡ragengan! ¡Hanся! ¡Hanся! ¡Haneman! ¡Hanся! ¡Hanan! ¡Bienven editors! ¡Han a 11! ¡Supira rossas! ¡Supira rosa! ¡Llevas a 12! ¡Llevas! ¡Llevas a 12! ¡Bien! 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 El Urra la tenía así. La..la tenía así. No se movió. ¡Bien! ¡Ï! ¡Ceno de un minuto! ¡Se han movió para jugar! ¡Gracias! ¡Corre Iván, corre! ¡No salió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!